Autoridades de Protección Civil de Guatemala informaron que continúan las labores de rescate en las zonas de tres departamentos impactadas por la erupción del Volcán de Fuego ayer domingo, que causó 25 muertos en tanto que la cifra de heridos subió a 46. El vocero de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, David De León, informó que además de las víctimas mortales se contaban hasta la mañana de este lunes 4 de junio, 46 heridos, 3.265 desalojados en áreas de riesgo y 1.364 personas en albergues. Destacó que elementos del Ejército rescataron esta mañana a seis personas que estaban aisladas desde la tarde de ayer en la comunidad Los Lotes, Escuintla. El rescate se efectuó con un helicóptero de la Fuerza Aérea Guatemala. El vocero de la Conred dijo que 1.702.130 personas de comunidades próximas al Volcán de Fuego han sido afectadas por las correntadas, las cenizas y arena volcánica de la erupción suscitada a la tarde del domingo. La Conred abrió albergues en los tres departamentos impactados, donde las personas desalojadas de la zona de riesgo pasaron la primera noche fuera de sus hogares, ubicados en lugares alcanzados por la explosión. El Volcán de Fuego registró una segunda erupción del año, la más violenta en mucho tiempo, y se ubica entre los departamentos de Zacatepequés, Chimaltenango y Escuintla, a unos 60 kilómetros de la capital guatemalteca. Con información de Pablo Palomo Reina, corresponsal en Guatemala, Notimex.